Buenas noches. El gobierno municipal de Zapopan, a través de la coordinación general de construcción de comunidad, la dirección de cultura y el colegio de Jalisco, realizan el conversatorio Sitios Arqueológicos de Zapopan, a cargo del maestro Eric González Rizo. Les recuerdo que pueden seguir la transmisión a través de las redes sociales de Cultura Zapopan y del colegio de Jalisco. Sean todos y todas bienvenidos a este conversatorio. A continuación me permito presentar a las personalidades que nos acompañan. El arqueólogo maestro Eric González Rizo, muchas gracias por estar aquí, y el licenciado Joel Castillo, quien será nuestro moderador. El licenciado Joel Castillo Guzmán es egresado de Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara, editor y periodista, enfocado en la creación de contenidos culturales, comerciales, y en la dirección de suplementos especiales en el informador y otras publicaciones. Además es director de Diáspora Editorial. Sin más por el momento, cedo el uso de la voz a nuestro moderador. Muchas gracias. Adelante, Joel. Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos por asistir. Un especial agradecimiento a Cultura de Zapopan y también al colegio de Jalisco por brindarnos este espacio. Y pues vamos a comenzar presentando al maestro Eric González. Ahorita en la breve charla que tuvimos cuando nos presentábamos, decíamos que seguramente hemos de haber coincidido ahí en los pasillos del Cush, donde también yo soy egresado como ustedes. Y pues bueno, el maestro Eric es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara y maestro en Arqueología por el Colegio de Michoacán. Y actualmente se desarrolla como profesor en la maestría de Ciencias de la Arquitectura y en la preparatoria número 11. Es socio fundador y presidente de la Asociación Jalisco Estudios y Patrimonio Cultural. Además, es autor del libro Cuando las Piedras Hablan, un catálogo de manifestaciones gráficos rupestres de Jalisco, editado por la Secretaría de Cultura en 2018. También es autor del libro Jalisco Antiguo, que también es editado por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Y pues en esta charla vamos a tocar tres temas de los puntos arqueológicos del municipio de Zapopan. En esta ocasión se hablará del Iztepet, el Grillo y la Coronilla. Pues cedo el uso de la palabra, maestro. Gracias, gracias a todos por su presencia. A los que nos estén viendo en la transmisión también, igual, muchas gracias a todos. A Joel por la presentación, bueno, al equipo de Patrimonio de Zapopan por la invitación a seguir participando en estos conversatorios. Y bueno, es un tema que algunos ya tenemos imágenes deprimentes en la mente, ¿no? O sea, dice uno, arqueología de Zapopan, pues el Iztepet, la primera que viene a la mente. Entonces, igual, también por eso se decide iniciar con este sitio y con otros sitios relacionados, como es el Grillo, pero también con uno que casi nadie conoce, o sea, realmente no es muy conocido, la Coronilla, inclusive dentro de la misma zona es poco conocido de los vecinos. Entonces, si me hicieran favor de la presentación. Y este, bueno, la que sigue, por favor, segunda diapositiva, ajá. Ok, este, bueno, sitios arqueológicos en Guadalajara, usualmente o en zona metropolitana, pues no los tenemos mucho a la mente, porque es un problema identitario, ¿no? O sea, el jalisciense o jalisquillo, como nos dicen fuera, pues usualmente no tiene una identidad prehispánica o indígena muy clara. Y eso se debe, pues, a muchas razones culturales, pero no a la inexistencia de sitios arqueológicos. Al contrario, o sea, hay un montón de sitios arqueológicos. El INA, que, pues, no tiene la cifra exacta, se ha atrevido a decir que 1.500, cuando en realidad, pues, deben ser fáciles el doble, pero hay entrevistas en Informador con autoridades del INA Jalisco que hablan de hasta 1.500 sitios. Entonces, si eso es no tener sitios arqueológicos, pues estamos, digamos, al revés, ¿no? Estamos saturados de sitios arqueológicos. Usualmente la gente pregunta, ¿en este municipio habrá sitios arqueológicos? Más bien la pregunta es al revés. ¿En qué municipio de este país no hay sitios arqueológicos? O sea, en todos hay, en todos. ¿Debió haber en Guadalajara? Sí. Pero, pues, ya se los volaron y parece que tampoco eran tan grandes, pero debió haber, por ejemplo, hay hallazgos de tumbas de tiro en el complejo de Belén, o sea, en lo que es, durante la construcción del Hospital Civil Viejo, en 1700, se encontraron algunas tumbas de tiro. Entonces, tampoco es como que no haya habido nada. Entonces, y en el caso específico de Zapopan, Zapopan es relevante porque es uno de los municipios con mayor riqueza arqueológica del estado. ¿Por qué? Porque está ubicado en una zona de transición. Ajá, es una zona estratégica, en especial porque está justo al centro de los valles más grandes del estado, los valles de Tequila y el Valle de Atemajac, y tiene recursos naturales que son bastante obvios, como es la abundancia de agua, un montón de obsidiana, que en la época prehispánica era, obvio, muy relevante, suelos fértiles, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue una razón obvia que llamó a las personas a sentarse aquí. Nada más que el patrón de asentamiento, si se fijan en el mapa, vemos un montón de puntitos amarillos. Los amarillos son sitios de segundo orden, o sea, sitios que no son, digamos, tan monumentales, o que son habitacionales, o una ocupación menor, y vemos unos en estrellitas rojas. Esos sitios son los sitios principales, de manera general, es decir, que tenemos evidencia de arquitectura pública, que tenemos hallazgos de enterramientos complejos, etcétera. Entonces, pues tenemos, eso es solamente una parte de lo que debió haber en el valle, porque a diferencia de otras zonas como los valles de Oaxaca, o como el Valle de Puebla, Tlaxcala, o la Cuenca de México, donde se han hecho prospecciones arqueológicas generales, específicas, para toda la región y de amplia magnitud, aquí nunca se hizo eso. La única persona que realizó, digamos, trabajos de manera más o menos constante a lo largo de varias décadas fue Javier Galván, finado arqueólogo del INAJALISCO, que él se dedicó a investigar muchas zonas del Valle de Temajaca, en especial Zapopan. Entonces, si buscan bibliografía del Grillo, del Ixtépete, les va a aparecer mucho ese nombre, Javier Galván. Dentro de lo poco publicado, les va a aparecer las referencias de Javier Galván, justo porque él es una de las personas que hizo más este trabajo de campo. Lamentablemente no publicó mucho, pero sí trabajó mucho en campo, y también inclusive en Tonalá, en Tonalá y aledaños. Y tenemos zonas como Tlajomulco, pues que realmente apenas hace 10, 15 años estamos sabiendo qué hay. O sea, literal. O sea, en Tlajomulco era... Y no había ni idea de qué encontrábamos en esa zona. ¿Por qué? Porque realmente, como habitantes de la zona metropolitana, Tlajomulco era cercano, pero no tan cercano en el tema cultural. O sea, tiene una identidad diferente a Guadalajara, ¿no? O sea, la gente lo ubica, hay una relación estrecha, pero como Tonalá, tiene una historia muy diferente a la de Guadalajara y Zapopan. Zapopan tiene una relación demasiado estrecha, obviamente, con Guadalajara, como todos sabrán, hasta el grado que algunos dicen que es el clon de Guadalajara. No sabemos, pero sí hay una relación fuerte, ¿no? Entonces, este... En el tema, volviendo al tema arqueológico, si fijan, ahí marca el grillo. El grillo se ubica, más de alguno de los que están viendo la transmisión o presentes saben dónde está, está muy visible junto al periférico. Hay luego una confusión con el grillo Tabachines, luego vamos a ver esta parte. El Ixtepete, también muy fácil de ubicar, sobre Mariano Pérez, sobre realidades principales. Entonces, a ver si... ¿Qué quiere esto? ¿No? Con la flechita, ¿no? Ah, es que más bien desde ahí. Y bueno, ahí ya específicamente, esos serían los sitios nada más de Zapopan. Tenemos siete registrados de manera oficial en el municipio. O sea, sitios que han sido delimitados, registrados por el centro de Ina Jalisco, que están protegidos con una poligonal. O sea, protegidos legalmente que no protegidos institucionalmente, que no es lo mismo. La protección legal, la protección real, pues ya son dos cosas diferentes. Entonces, esos, digamos, que son los que están protegidos, pero hay otros muchos que no están registrados. Entonces, podemos decir que hay siete registrados, pero podemos hablar de hasta 15 fácil sitios en Zapopan, sin contar los que puede haber en zonas como el Valle de Tezistán. O sea, realmente vamos muy atrás en el tema de la investigación arqueológica de Tezistán y no se diga La Barranca. A pesar de que en La Barranca hay mucha arqueología ficción en la que muchas personas que bajan a hacer senderismo en La Barranca hablan de hallazgos que, obvio, hay cosas, pero no se ha hecho de manera sistemática. Entonces, tenemos ese vacío científico, ¿no? Y, como verán, hay una concentración importante en el sur, lo que es la zona de la primavera, y tenemos ya otros sitios en Los Valles y en La Barraca. A ver si quiere. Ah, parece que ya quiso, ¿verdad? Ya reaccionó. Entonces, un dato básico para entender la arqueología zapopana es la ocupación principal es durante la fase grillo. La fase grillo es un periodo específico de tiempo que va entre el 500, 450, 500, todavía se debate su inicio, hacia el 900, después de Cristo. Estos cuatro siglos y medio, cinco siglos, son básicos para entender el desarrollo de las culturas de la zona. ¿Por qué? Porque va a ser donde crecen la mayoría de estos sitios que aparecen ahí y también donde ya tenemos el desarrollo de arquitectura. ¿Ok? Y también hay que tener en cuenta el otro dato básico es, durante la fase más temprana que se conoce en la arqueología regional, o sea, del Valle, como Tabachines, tenemos una fuerte dependencia de la región Valles. O sea, es un hecho que no se suele dejar muy claro en la literatura arqueológica. Pero, ¿cómo sabemos esto? Primero, porque los sitios de Zapopan durante ese periodo, o sea, que son los siglos antes de Cristo, son muy chiquitos, comparados con los de la zona Valles de Tequila, que es la cultura teuchitlán o tradición teuchitlán. Entonces, es muy obvio que aquí hay un desfase a pesar de la cercanía y segundo, tenemos algunos huachimontones en el municipio, lo que nos está diciendo que hay una presencia de esta cultura directamente en la zona, probablemente para controlar algunos recursos o para controlar rutas. Yendo, digamos, a la parte de hipótesis o especulación, porque no hay los datos aún para decirlo, pues puede haber sido para controlar rutas comerciales o de tránsito. ¿Por qué? Porque en recursos Zapopan tiene los mismos o hasta menos que la zona Valles. O sea, hay más obsidiana en Tequila, de calle, que en Zapopan y de mejor calidad y más tierras fértiles y hasta más agua. Simplemente sigue siendo una zona productora agroindustrial, ¿no? Entonces, eso por un lado y otro, pues el tema de que no hay una complementariedad de recursos. Usualmente, cuando conquistas una zona o controlas una región, pues buscas un recurso que tú no tienes y es muy raro que Zapopan pues tiene los mismos, ¿no? Entonces, más bien están tratando quizás de controlar rutas. Repito, esto es una hipótesis, no hay datos que lo corroboren aún, pero pues el patrón de asentamiento está, indica un poco más esto. Y entonces, tenemos primero esta primera fase temprana, la fase de Tabachines, una relación muy fuerte con los valles de Tequila, poblaciones pequeñas, ya sedentarias, que son cultivadores, están, inclusive Javier Galván ya hablaba de diferencias sociales en los sitios, en especial en Tabachines, pero todavía no tenemos arquitectura monumental, o sea, tenemos algunos sitios con arquitectura tipo Huachimontón, pero son contados. Entonces, dato básico, bueno, ahí es una línea tipo muy general para que nos demos una idea, entonces, es difícil en arqueología luego como aterrizar los tiempos porque luego los arqueólogos hablan de 100 años como si fueran dos minutos y no, o sea, el problema es que pues en escala humana pues 100 años son muchos, pero en escala arqueológica no, porque los cambios arqueológicos en los materiales no suelen ser tan drásticos, inclusive, por ejemplo, la conquista española no implicó la destrucción de toda la tecnología mesoamericana en 15, 20 años, siguió inclusive todavía hay tecnología mesoamericana como el molcajete, ¿no?, que todavía se utiliza, metates, etcétera. Entonces, este, por eso, hablar pues de 2.500 años, de 1.500 años, entonces, vamos a hablar de un periodo que va desde por lo menos 350 antes de Cristo hasta 1.530, entonces, es larguísimo. Entonces, para hacernos una idea, bueno, la parte más antigua es tumbas de tiro, cultura teuchitlán, que son las más, las más antiguas, y este, ya tendríamos después la tradición grillo, que es, recibe su nombre justo por ese sitio, el grillo, que es aquí Zapopan, y después ya tendríamos el posclásico, que es el periodo antes de la conquista, y donde ya tenemos grupos como los tecuejes o cocas plenamente asentados en el valle. Entonces, momentos previos, es muy difícil hablar de grupos étnicos, pero en el posclásico sí tenemos seguro qué grupos eran, ¿no? Esas son las fases arqueológicas, que es básicamente un tecnicismo, pero si fijaron, hablamos de tabachines, tabachines temprano, medio, tardío, etcétera. El grillo, que es la fase principal del valle, la fase, el posclásico, se subdivide, según algunos autores, en Atemajá, Quitonala, y en el caso de tequila, sería equivalente a tequila uno, dos y tres. Bueno, en este caso, el sitio más antiguo, este, que es la coronilla, perdón, no sé si se puede apagar el aire acondicionado, un tequila, un tequila, creo que todos estamos igual o la mitad. ¿Se ha aprendido de ahí? No, entonces ya es psicológico. ¿Sí está apagado? Ah, entonces, más bien es psicológico, con razón, es que no es con tequila estas pláticas, sino sería muy diferente la garganta. sí, yo creo que sí, la verdad, yo creo que también ayudará un poquito lo calentito a falta de tequila. Bueno, hablando, volviendo al tema, bueno, el sitio más antiguo, uno de los más antiguos, es la coronilla, la coronilla se ubica en la colonia, el mismo nombre, no sé si los aquí presentes saben dónde se encuentra eso, ajá, sí, algunos sí, los que les gustan los cerros, la barranca, ya saben dónde es, los que les gusta la adrenalina de correr por su cartera y todo, también, este, la coronilla es una colonia popular de Zapopan, está en la zona de las mesas, es de hecho, literal, de la mesa colorada al fondo, este, y la coronilla, pues de hecho, es, eh, uno de los sitios más importantes del municipio, uno de los que menos gente conoce, y eso se debe, primero, porque es de los más antiguos, y también sobre el que menos información directa tenemos, o sea, eh, ¿por qué? Porque el sitio aparece mencionado desde los sesentas, en, en el archivo del hija, del desaparecido hija, gracias, del desaparecido hija, y tenemos también, planos de lina, desde los noventas, pero no ha habido excavaciones en él, entonces, los datos son de superficie, no tenemos datos, arqueológicos duros, ¿no? Perdón. Bueno, este, en lo que la tos me deja, bueno, seguimos, y, este, primero, bueno, un error de interpretación ha sido tratar de entender qué tipo de arquitectura es, ¿no? Entonces, en superficie, los materiales son pocos, porque se ha, se ha, parado la zona durante décadas, fue una zona agrícola desde los sesenta, cincuenta, y tenemos también un montón de saqueo, destrucción de las estructuras, pero sabemos por las plantas que son estructuras circulares, esencialmente, y se alcanzan a apreciar restos de una banqueta, lo que quiere decir que, probablemente la estructura es un huachimontón, un huachimontón un poquito curioso, con una planta ovalada, y, parcialmente, con una banqueta en la parte norte, y tenemos otras estructuras circulares en la parte sur, y, este, tenemos una ocupación grillo, muy pequeña, pero constante, entonces, en pocas palabras, el sitio data de, uno o dos siglos antes de Cristo, por decir fechas, hasta que no tengamos datos de excavación, se puede afinar la cronología, y pertenece a la cultura teuchitlán, o sea, estamos hablando de un enclave de teuchitlán, en, en la barranca, y tiene la característica que está justo, este, en un cerrito, que tiene una vista natural de trescientos sesenta grados, alrededor, entonces, no es casualidad, no es ceremonial simplemente, sino también es un tema de control, ¿no?, de recursos, de visibilidad, y, este, es algo poco común en los sitios del valle. en temas de paisaje, es el sitio más rico del municipio, punto, o sea, en temas de arquitectura, del paisaje, de arqueología, o de la relación arqueológica y paisaje, es el más bonito, este, en el punto estético, ¿no?, lamentablemente el contexto social es muy conflictivo, este, y, en temas arqueológicos, pues, es el que más potencial tiene, para conocer las etapas antiguas, del municipio, porque probablemente tiene esta relación, con, este, con la zona de valles, y bueno, aquí, por ejemplo, hay una imagen, que es, bueno, una interpretación que hicieron los arquitectos, sobre el trabajo que hicieron los arqueólogos del Centro INA, y ellos interpretaron las estructuras cuadrangulares, asumiendo que era un sitio con ocupación grillo, este, entonces, por eso, marco en esta diapositiva como un error de interpretación, o sea, ¿por qué?, porque si vas al sitio, los materiales sí son formativos, también tienes algunos materiales grillo, y además, tienes en las colecciones locales, hallazgos de figurillas tumba de tiro, etcétera, entonces, es claro que es un sitio con una continuidad en los dos periodos, o sea, desde antes de Cristo, hasta mínimo del siglo V, VI después de Cristo, por decir temporalidades, y, y, posteriormente abandonado, entonces, cuando llegan los españoles, el sitio no es conocido, y como dato cultural básico, Phil Wegan cita el sitio como la mesa colorada, y no como la coronilla, y él lo clasifica como un sitio posclásico defensivo contra los tarascos, cosa que no, no respalda la evidencia arqueológica de superficie, probablemente lo hace a través de investigación bibliográfica, y no visitó nunca el sitio, entonces, quedan pendientes, digamos, escalaciones sistemáticas en este sitio, que se conserva gracias, pues, a la comunidad indígena de Mezquitán, que son los que han evitado que se venda, aunque sí hay mucha presión sobre el terreno, inclusive hubo, hubo por ahí rumores en la colonia de, de la coronilla y la mesa colorada, que querían hacer un teleférico, para, que era un proyecto de unos americanos, que querían hacer un teleférico, y no sé si un Disneylandia también, pero un teleférico, para cruzar al otro lado, por el potencial visible del sitio, el tema paisajístico, y bueno, si no me creen, esa es la vista, entonces, pues, si se les hace fea, entonces, tenemos graves problemas de comprensión estética, no, todo el mundo aprecia lo bonito igual, ¿verdad? Capaz, hay bellezas exóticas, espero que esta sí les guste, entonces la visión del sitio, pues, es muy importante, en lluvias no se diga, o sea, en lluvias parece que estás en la Huasteca, o sea, realmente es otra cosa, y, pues, las autoridades, pues, no vamos a decir, nada al respecto, pero es obvio que, pues, no, ni siquiera saben que están, o sea, sinceramente, o sea, está en los planes parciales de desarrollo, etcétera, pero no hay un, no hay un plan de manejo del sitio, nada más, se registran las poligonales, que es la parte legal mínima, y que en eso, pues, Zapopan ha hecho un, un trabajo importante que otros municipios no han hecho, incluirlo dentro de las poligonales, pero lo que falta es el segundo paso, planes de manejo de esos sitios, y bueno, así se veía en los sesentas, ese es el archivo histórico de Lija, y antes de que existiera la mesa colorada, y toda esta zona, pues eran realmente potreros, ¿no? Era una zona de, de pasturaje, y se alcanza a ver, obviamente, arriba, un desnivel pequeño, o sea, es el cerrito, su mirador natural, y bueno, eso es una planta arquitectónica, que nos hizo un convenio de un arquitecto, muy, muy general, basada en la interpretación de los, de los planos de Lina, entonces, si podemos ver, sería básicamente un guachimontón, exótico, por decirlo así, un guachimontón de planta incompleta, también habría que ver, si no fue, también el tema del saqueo, el que haya destruido otras estructuras, pero sí es claro, que tiene una banqueta, en una parte del mismo, y bueno, aquí ya, en la zona del coli, este sitio está sobre un, de una presión urbana, muy, muy grave, o sea, lo partió, lo partió la avenida, en el 2004, la avenida Guadalupe, entonces, pues lamento decir, que el que promovió el juicio, y derrotó a Lina, en el juzgado, fue el ayuntamiento de Zapopan, el que decidió abrir la avenida, sí o sí, pasándose la poligonal, pues por un lado, por decirlo así, y bueno, fue hace mucho tiempo, 2004, son 20 años, pero esperemos, este tipo de situaciones, no se repitan, por parte institucional, lo que corresponde, y, que tiene de mal, lo que haya pasado la avenida, pues aparte de destruir, algunas estructuras, que no eran tan monumentales, pues incita a la especulación, o sea, abres una avenida, en medio de un sitio, y es, especulen, cuánto cuesta, y, y ya empieza, el tema inmobiliario, muy pesado, que en Zapopan, pues es complicado, el Ixepete, que es el que todos conocemos, en el tema del Ixepete, voy a mostrar algunos, gráficos, con, que se han desarrollado, a lo largo de los últimos años, con chicos, e investigadores, de la maestría, en ciencias de la arquitectura, del CUAD, entonces, pues ha sido un apoyo gráfico, importante, como son arquitectos, tienen una visión, de lo gráfico, muy relevante, y, pues hemos trabajado, infografías, mapeo, inclusive hemos, hecho algunos alzados, del sitio, de prácticas con los chicos, y esto nos permite, pues tener un apoyo visual, más completo. Entonces, el Ixepete, ya dije, donde se ubica, todo el mundo sabe, dónde está, la foto clásica, de cuando estaba recién restaurado, o recién destruido, no sé cómo, según cómo se aprecie, las hermosas escalinatas, estas pintarrajeadas, toltecas, de cemento tolteca, son toltecas, claro, siempre han sido toltecas, ¿por qué son de cemento tolteca? A ver, ¿quién se la sabe? Nadie se la sabe, ¿verdad? Porque el cemento tolteca, pero ¿por qué se las inventaron? Porque, bueno, siempre hay también, como todas las disciplinas, la rumorología, ¿no? Entonces, no, que fulanito lo mandaron acá, porque no lo querían en la zona maya, no voy a decir el nombre del arqueólogo, pero hay uno que no lo querían en la zona maya, lo mandan a Morelos, tampoco lo hicieron en Morelos, y acabó en Jalisco en los setentas, y fue el que restauró el sitio, y pues en la visión de ese arqueólogo, pues si no hay escalinata bonita, pues no rifa la pirámide, y pues decidió destruir la escalinata original, que era de adobe, y hacer una más bonita de cemento, ¿no? Entonces, y encargarla para que pareciera de adobe. Entonces, esa es la razón por la cual esa horrenda escalinata es lo primero que ves, llegando al Ixtépete, y pues eso sí afecta, no nomás en lo estético, sino pues en la experiencia del visitante, y además pues literal, se destruyó la escalinata original para hacer eso, entonces, ¿se puede quitar? Pues sí, porque no es original, o sea, porque se hizo de piedra y cemento, pero no es la original, la original era de adobe, o sea, pero como la de adobe no podían subir, pues deciden, porque la de adobe, pues se iba a venir abajo, pues por la destrucción, mejor, pues hicieron una para que la gente se subiera a tomar la energía cada 21, ¿no? Ahí se ve cuando lo están haciendo, inclusive ese hueco que era una ventana arqueológica, mejor se decidió tapar porque era un lugar muy romántico, y no había regulación sobre el amor en esa época, ¿no? O sea, suena broma, pero es cierto, o sea, trabajé cerca del Ixtépete y pues toda la gente platica esas historias, entonces, si no me creen, bueno, la de arriba es la foto de una de las escalinatas, o sea, así eran las escalinatas originales, de piedra, las alfardas, y los escalones de adobe y piedra, entonces, por eso, pues no se veía tan bonita, y decidieron, pues, echarle cementazo, por eso la tenemos todavía tolteca, y, bueno, este, estas son algunos alzados que hicieron los chicos de la maestría, y podemos ver cómo esa parte que también luego es la menos fea, digamos, estéticamente, la gente luego piensa que es un descansito, y no, no es una escalera con descanso, son dos etapas constructivas, para tener en cuenta eso, porque luego la gente lo interpreta como un descanso, y no es un descanso, no había escaleras con descansos en la época prehispánica, y, bueno, esta parte que también ya se tapó, que era la segunda etapa constructiva del sitio, una de las más antiguas, o sea, estaríamos hablando de que esta parte se construyó hacia el 400, 600, y es en la que se ve el famoso talud tablero, que es por el cual durante años se dijo que era un sitio teotihuacano, cosa que no es cierto, no es teotihuacano, ahora sabemos que no es teotihuacano, ¿por qué? porque no hay cerámica naranjado delgado, que es teotihuacana, porque no hay quetzalcóatl, porque no es la proporción ideal de talud tablero, y porque se construyó cuando teotihuacan andaba en las últimas, así que, obvio, no es teotihuacano, más bien esto es como cuando un amigo va al norte, regresa y le gustó una casa estilo americano, y la intenta copiar como le entendió, entonces esto es una copia de la copia de la copia de lo teotihuacano, en una versión local, o sea, es una cultura local que le está llegando esta idea teotihuacana, el talud tablero, que cabe decir que no es de Teotihuacan, sino del Valle de Puebla Tlaxcala, y lo empiezan a copiar a su manera, a su estilo, es una cultura regional con una idea mesoamericana, por decirlo así, y la cerámica nada que ver con Teotihuacan, la cerámica pertenece al complejo grillo, que es el periodo principal, y esta parte ya se tapó, mucha gente la interpretaba como un pasillo, pero en realidad es una etapa y luego el muro de la que sigue, entonces, por ejemplo, esta parte debió de haberse dejado mejor como una ventana arqueológica en sí, y aquí teníamos aplanados originales, que luego fueron grafiteados porque no había vigilancia, lamentablemente, y un dato técnico sobre el que casi nadie repara, el grillo, y este, bueno, el grillo está construido enteramente con adobe, como vamos a ver, pero en el caso del ICTPT, tenemos piedra, adobe, y aplanados de barro, pero hay una particularidad de los aplanados, del ICTPT, están usando tierras locales que están repletas de jal, lo que le da una apariencia muy similar a los estucados, pero no es un estuco, es un pseudo estuco, entonces, por eso en algunos informes antiguos se habla de que había estucos, entonces, una de las cosas que nunca se ha valorado, digamos, en términos reales, del ICTPT, es la importancia de que se conservaron sus estucos, nos permite saber cómo eran los acabados, los aplanados de estas estructuras, y que a pesar del abandono de 50 años, han resistido, todavía hay muchos testigos del original, y que afortunadamente se podrían restaurar los aplanados originales del ICTPT, si hubiera voluntades y presupuesto, ¿no? O sea, y en lugar de echarle cemento, mejor hacer los aplanados originales, ¿no? Bueno, esto es una perspectiva, este, en 3D, de cómo serían las dos estructuras principales, y, ¿en qué etapa? En la segunda etapa. También este es otro dato que no se tiene luego mucho en cuenta, que es el ICTPT, tiene dos estilos arquitectónicos muy diferentes, en una primera etapa, que es la que vimos, el que se come un pasillo, que es el talud tablero, es un talud tablero trunco, o sea, el talud tablero, lo cortan las escalinatas, y luego tenemos una especie como de talud exento en la esquina, o sea, eran talud estableros mochos, o sea, adrede, los dejaban truncos, ¿para qué? Para resaltar las esquinas. Este estilo es único del ICTPT, no existe en otro sitio arqueológico de México, hasta el momento, o sea, hasta el momento esto no está registrado en ningún otro sitio, es un invento del ICTPT, o sea, algún arquitecto antiguo ahí se puso a experimentar, y trataron de remarcar las esquinas, probablemente por un tema religioso, un tema de las cuatro esquinas del mundo, etcétera, y el finado arqueólogo Tochón Duve llegó a especular sobre una cosa también muy rara del ICTPT, que es las escalinatas están en las esquinas, no están en el centro, ¿por qué? O sea, eso es muy raro, es muy muy raro en la arqueología mexicana, y eso quiere decir que había otra función diferente, y Otto Schoen Duve llegó a proponer que había cuatro templos, por eso yo con los chavos trabajé en esta propuesta de cuatro templos en la parte de arriba, y además si vamos al ICTPT sí es ancho, o sea, es un sitio que tiene cuatro templos arriba, probablemente, o cinco, quién sabe, cuatro o cinco podría haber sido probable, porque son números importantes en la cosmovisión prehispánica, y esto explicaría por qué tenemos las escalinatas en las esquinas, y se siguieron respetando cada nueva etapa constructiva, o sea, no se movieron las escalinatas al centro, el talud tablero trunco sí ya no se repitió en las otras etapas, nomás en la primera, que digamos es arquitectónicamente la más bonita de las etapas, pero en las últimas etapas donde crece la estructura, ya no tenemos ese talud tablero trunco, nomás los taludes, pero no se ha registrado esto antes, lo de las esquinas, o sea, perfectamente, se mencionan los informes, pero no se le da la relevancia. bueno, esa es la escalinata principal, la estructura dos, que es la que está a un lado, que de esa sí no se tiene mucha certeza cuál fue el uso, pero es una especie de templo privado, o sea, es obvio que este sí era como para un uso más localizado, probablemente solamente por los sacerdotes, y en el caso del otro, de la estructura principal, que es la que vimos antes, sería más público el acceso. y bueno, este es el alzado que realizaron los chicos, este es otro alzado, y bueno, ya hablamos de estos datos básicos, y bueno, la aplicación de realidad virtual, o reconstrucciones como renders y todo, es importante, no solo porque se ven bonitas, sino porque nos permite a los investigadores acercar a la gente a cómo pudo ser el sitio, siempre va a haber una parte de ficción, pero si es importante, ¿por qué? porque no todo el mundo te va a entender la parte técnica, y esto nos ayuda también a que la gente le tome valor a los sitios, porque la mayoría de estos sitios son huérfanos, o sea, no hay una comunidad que los haga suyos, sino colonias, colonias que ahí tienen una relación muy reciente, y lo ven a veces hasta como focos peligrosos o espacios inútiles, y bueno, en el de abajo vemos una reconstrucción virtual que hicimos en un taller de la asociación con arquitectos, fue un proyecto de desarrollo urbano, y se analizó el caso de los padres, entonces los padres hicimos una reconstrucción completa, se presentó en la colmena de Miramar, invitamos estudiantes y demás, y familias, y fue como una manera de concientizar a la gente, porque literal, los vecinos de los padres tienen mucha menos información, todos los del Ixtépete la ven, ven una pirámide mal hecha, pero ahí en los padres ni idea, o sea, a mí me decía un señor que eran tumbas de gigantes, luego decían que no, otros que no había nada, la clásica, otros que eran de aliens, etcétera, la de siempre, y literal, o sea, ahí en los padres estuvo padre la experiencia, valga la redundancia, porque pudimos inclusive aplicarla de sacar a los investigadores de su zona de confort y los llevamos a los arquitectos al tianguis, ¿a qué? Pues a que hicieran encuestas, que hablaran con la gente en el tianguis del domingo, que ahí son eventos sociales en esas colonias, entonces, el hecho de preguntarle a la gente, oye, ¿sabes qué es eso? ¿no? O sea, nadie les pregunta, o sea, la gente lo ve como un espacio baldío, inútil, y que ha crecido mucho la conflictividad en ese sitio de los padres, bueno, esa es otra visión de la reconstrucción que se trabajó en ese taller ya hace seis años y se trabajó con la premisa de Otto Schoendube de las cuatro estructuras sobre la principal, tendríamos una estructura principal muy similar al XTPT, no sabemos si las escalinatas también estaban desviadas, por eso ahí se pusieron centradas y un posible juego de pelota a un lado y otras estructuras aledañas y donde aparentemente no se ve nada en salvamentos que ha hecho recientemente el INAH en los últimos tres, cuatro años han salido subestructuras, o sea, rellenos, o sea, ha habido un par de salvamentos porque hay mucha presión para liberar el uso del suelo del sitio, entonces aquí sí es un tema institucional pues de no permitir que se pierda esa área, ¿no? Y bueno, los padres han sido el más depredado en términos cuantitativos, o sea, esa poligonal, bueno, ese mapa lo publicó Igor Quintana en una entrevista reciente de los últimos años y bueno, vemos parte de lo que fue el sitio completo, o sea, los padres eran más grandes que el Ixepet, o sea, cuando la gente piensa que el Ixepet era el principal es al revés, el principal eran los padres y el Ixepet era el secundario, o sea, el Ixepet era un barrio de los padres y tenemos además otros sitios cercanos en la zona y pues básicamente la colonia 12 de Diciembre, la floresta, todo eso se lo ha ido comiendo y la apertura de la avenida Guadalupe pues fue la cereza del pastel de síganle, ¿no? De denle. En el caso del tizate es mucho peor, ahí hay un tema hasta de narcotráfico involucrado, no voy a decir nada más y pues sí está complicadísimo, está muy, muy complicado, ¿por qué? Porque la colonia creció dentro de la poligonal, o sea, peor aún, o sea, no crecieron alrededor, sino se metieron dentro y pues no hubo una regulación a tiempo, no se expropiaron terrenos, no se compraron, se sabe de la existencia de estos sitios pues desde los 60, 70, entonces pues hubo una inacción de parte de las instituciones involucradas y bueno, del Grillo, este, que es uno de los principales, muchas veces se habla que el Grillo o se menciona en artículos que el Grillo es el panteón o el cementerio del ICPP, no, el Grillo es un sitio diferente, son dos asentamientos diferentes, están muy lejos y estamos hablando pues básicamente de dos poblaciones, o sea, como decir Tlajubulco y Tonalá, son dos poblaciones diferentes y por qué esta confusión, porque en el Grillo tenemos dos ocupaciones importantes y en la primera que se conoce arqueológicamente como Tabachines es en donde tenemos el hallazgo de varias tumbas de tiro y entonces se asoció que el tema funerario se concentraba nomás en el Grillo, más bien en el Grillo se tuvo la suerte de encontrar la parte no del cementerio, hay que tener en cuenta que no había muchos cementerios prehispánicos, usualmente sepultaban al abuelito en la misma casa entonces si hayas muchos entierros probablemente estés en una zona habitacional no siempre pero es una una cosa muy frecuente entonces en el caso Tabachines se hallaron en la parte habitacional se hallaron varios entierros tumbas de tiro de siglos antes de Cristo y posteriormente se durante la apertura del periférico se encontró que las los aparentes cerritos no eran cerritos sino eran estructuras arqueológicas y que son las que vemos desde el periférico entonces las que se ven en periférico no son tumbas son pirámides son basamentos piramidales y en lo que era la parte digamos más habitacional se concentraba hacia entre el Vergel Tabachines el Centinela o sea probablemente también hacia la Consti entonces y lo que tendríamos en el Grillo sería pues el centro de ese asentamiento que es lo que quedó y aquí resaltar un dato importante el Grillo y la Coronilla tienen una relación muy directa probablemente la gente que que controlaba la Coronilla cuando dejan o pierden su poder o se retiran o se van al Grillo es lo que no queda claro entonces tenemos que cuando la Coronilla es grande el Grillo es chiquito cuando el Grillo es grande la Coronilla es chiquita hay una relación muy directa entre los dos sitios y esto me atrevo a decirlo ¿por qué? porque hay obsidiana del Centinela en los dos sitios y el Centinela es una fuente muy muy local de obsidiana no es como como los de la primavera que está lleno de obsidiana en todos lados la veta del Centinela es muy chiquita entonces tener una obsidiana tan específica en dos sitios te habla de una asociación directa y además están relativamente cercanos están en la parte norte del valle uno más dentro de la barranca entonces muy probablemente cuando la Coronilla se pierde fuerza la gente se va o se mueve hacia el Grillo y eso explica por qué pasa de ser un asentamiento chiquito el Grillo a tener estructuras grandes como estas y por qué no tenemos estructuras de este tipo en la Coronilla sino más bien tipo Huachimontón y bueno la tumba 8 que también ya se la volaron porque esa es la reconstrucción que estaba en la sala de arqueología del Museo Regional y que pues literal se la volaron hace poco en la remodelación de la misma y que era un diorama que hizo Tochondube entonces pues ya era histórico por doble partida y pues era además una de las mejores reconstrucciones de tumbas de tiro del estado no era la original obvio pero era la reconstrucción de cómo se la encontraron los arqueólogos en esa excavación trabajó Tochondube y este pues nomás nos quedan el testimonio en los libros y esas fotos ¿no? entonces ajá quedan las experiencias y bueno no fue uno solamente una tumba sino fueron alrededor de 14 las que se hallaron en Tabachines entonces Tabachines y el Grillo son lo mismo nomás son dos etapas diferentes uno más antiguo que otro entonces más para tener claro eso ya hablamos de la obsidiana del Centinela y la ubicación del Grillo bueno esto es una reconstrucción interpretativa que hemos hecho en la asociación desde hace algunos años y obvio faltan excavaciones completas pero las únicas excavaciones sistemáticas que hicieron en el Grillo pues se perdieron porque el arqueóloga que la realizó falleció en un accidente Betty Bell en los 70's así que lamentablemente la información científica del sitio es escasa y pues tenemos que atenernos a los levantamientos topográficos entonces lo que sí queda muy claro es que tenemos el mismo patrón de plazas cuadrangulares talud tablero o sea el talud tablero se ve acá en la foto la parte roja o sea por eso sabemos que sí es talud tablero pero como es de arcilla es de adobe no se ve también en la actualidad ahí está la estructura pero ha sufrido mucha erosión el problema con el Grillo pues es el tema que es de adobe al ser de adobe es muy difícil su conservación este aparentemente hay estrategias que han hecho en Veracruz que se podrían copiar para tratar de que se conserve el sitio y del Grillo bueno otra reconstrucción y pues ya para ir cerrando por hoy este bueno sigue la parte más de charla sigue sin explorarse sistemáticamente la barranca y el Valle de Tezistán lo dije al principio es increíble que en el Valle de Tezistán no se haya desarrollado un proyecto de salvamento preventivo porque todos sabemos que es inevitable el crecimiento de Zapopan hacia allá es una reserva territorial entonces es obvio que hay sitios hay referencias de que hay sitios en el mismo Tezistán hay un sitio muy cerca del pueblo y en las zonas aledañas hay varios sitios sin registrar petrograbados de todo y no se han registrado del todo o de nada y es información que se puede recuperar y también se puede prevenir pues la destrucción de ellos y ganar espacios recreativos en la barranca pues el tema de la exploración es más complicado pero sí se puede realizar y ya se han ubicado sitios en la barranca no daré nombres porque de repente pues si hay muchos saqueos en la barranca porque el acceso a la barranca es muy complicado de controlar pero sí sabemos que hay sitios y de rupestre de habitacionales etcétera entonces es más o menos un poco lo que queríamos platicar hoy de estos principales sitios los de la zona de coli el icepete y demás y el grillo y la coronilla en otra ocasión esperemos poder hablar de los otros sitios de Zapopan como hablamos pues no hay solo estos hay más pero empezamos con los más conocidos gracias por su atención muchas gracias Eric y bien vamos a empezar con algo de preguntas alguien de ustedes tiene alguna inquietud son coetáneos o contemporáneos por decirlo así o sea no son lo mismo pero digamos que son dos sitios con mucha relación es como decir no sé si ubiques aquí el barrio de Atemajac Zapopan y Atemajac obvio están en el mismo municipio ¿qué relación histórica tienen? cuando Atemajac era grande Zapopan era chiquito cuando Zapopan se hizo grande Atemajac se hizo chiquito y Atemajac es delegación pero el primer curato pero el primer curato estuvo en Atemajac y luego se vino por acá entonces hay una relación similar es decir hay una fluctuación política por decirlo así entre los dos sitios que quiere decir que hay una relación política directa o sea probablemente fueron parte del mismo casicazgo señorío entidad política politi como se le llame no vamos a entrar en discusiones de teoría arqueológica pero estamos hablando de una unidad política que controló el norte del valle de Atemajac y que tuvo primero su sede en la coronilla probablemente y después hacia el grillo o sea esto se puede deducir de manera muy tentativa faltan excavaciones para corroborarlo al 100 pero por ejemplo el tema de la obsidiana es una pista bien importante o sea porque que sea la obsidiana del mismo yacimiento quiere decir que controlaban el mismo yacimiento o sea y es un yacimiento de obsidiana muy chiquito entonces probablemente primero uno fue cabecera y después pasa la cabecera a otro lugar que eso pues se ve digamos en muchos sitios como por decirlo este pasa lo mismo por ejemplo Páscuaro fue más antiguo fue la primera cabecera política en Michoacán y después de ahí se pasa Sinzunzan después llega Vasco de Quiroga y se regresa Páscuaro y después llega el virrey Mendoza y dice no vengas a Morelia bueno vaya y son fluctuaciones políticas entonces la coronilla muy probablemente si es parte de la cultura teuchitlán y también el grillo en su primera etapa o sea es a lo que me refería al inicio o sea hay que entender la arqueología de Zapopan en este periodo temprano como digamos subalterna a la de Teuchitlán ¿por qué? porque Teuchitlán es un asentamiento muy grande Phil Weigand hablaba de hasta 100.000 habitantes entre Tala y Aguaolulco o sea 100.000 habitantes hace 2.000 años pues era muchísima gente entonces los recursos y todo pues debieron controlar una zona muy muy grande y tenemos evidencia que controlaban zonas lejanas como Colima por ejemplo entonces que no controlaran Zapopan sería muy raro estando tan cerca ah sí bueno como comenté al inicio en la parte más antigua no sabemos qué grupo étnico habitaba en el valle o sea no sabemos ¿por qué? porque es demasiado desfase cronológico o sea tan fácil como por ejemplo sabemos que los italianos descienden de los romanos pero no son exactamente lo mismo ¿no? o sea y lo sabemos por fuentes históricas o sea en Italia pues tenemos un montón de migraciones y sin embargo pues sí hay un elemento romano muy fuerte pero antes de lo romano hay un montón de tribus itálicas que algunas desaparecieron o se integraron a la cultura romana entonces aquí tenemos un fenómeno parecido sabemos que los cocas y los tecuejes vivían en 1530 en el municipio y que en muchos pueblos como Atemajac convivían en Zapopan cabecera no existía la cabecera o sea Zapopan es un pueblo colonial entonces otros pueblos como Tezistán probablemente tuvieran una población más tecueje o sea entre más cerca de la barranca estás hay más presencia tecueje por decirlo así y el problema es que muchos siglos atrás no podemos estar seguros podrían haber sido otro tipo de grupos más relacionados con Wirraricas con Nayeri Socoras porque son grupos que tenían una presencia fuerte en todo el estado pero es hipótesis aún no sabemos porque no hay idioma escrito pero en 1530 sí si había cocas y tecuejes en todo el valle y en especial en Zapopan los más numerosos eran cocas y en Tonalá los tecuejes en Tonalá había más tecuejes que en Zapopan por decirlo así otra exactamente la barranca que puede encontrar por el incómodo es un accidente y es un dificultad de la construcción de por el mundo que la muestra a qué lo quiero ajá más habitacional exacto ajá sí hay hay muchos asentamientos habitacionales o sea tumbas asentamientos habitacionales petrograbados o sea sí tenemos asentamientos pero son usualmente pequeños pero la coronilla sería como la excepción porque la coronilla probablemente tuvo una ocupación abajo o sea si conocen la coronilla el que la conozca abajo se ve un mini valle o sea esa parte que querían rellenar de desechos sanitarios por ahí toda esa parte se puede haber un grupo de asentamientos más grande no se ha registrado debidamente pero también hay que tener en cuenta una cosa para nosotros es hostil la barranca pero en época prehispánica no era nada hostil había un montón de peces había o sea el clima permite la siembra de algodón que era muy importante en la economía prehispánica entonces probablemente tendríamos asentamientos mucha gente viviendo la barranca pero asentamientos muy dispersos ajá o sea una zona más habitacional ante todo pero sí tendríamos pues varios asentamientos regados en especial la zona Triscatán la coronilla etcétera alguna otra duda comentario bien en redes sociales nos pregunta leyendas de Zapopan ¿creen que algunas zonas arqueológicas se hayan perdido para usar las piedras en la construcción de edificios a favor de la nueva Galicia? la reutilización a lo que entiendo la reutilización de materiales ¿no? en contextos coloniales que eso fue muy común en el centro de México aquí no tenemos una reutilización tan constante ¿por qué? porque si vemos la arqueología de Jalisco en Jalisco es muy común que el sitio arqueológico está lejos del sitio moderno hay pocas excepciones por ejemplo Palacio de Ocomo que está dentro del pueblo de Conagua cuatro cuadras cinco de la plaza Cajititlán que es otro caso que está también dentro de la traza urbana pero son casos de continuidad ocupacional muy raros porque en Jalisco la conquista fue muy salvaje en términos reales o sea fue muy muy brutal ¿por qué? porque tenían que llegar a pelearse con todos y luego pues Duño Guzmán no era muy amigable y pues eso generó un montón de movimientos poblacionales sangría poblacional y no hablemos de las epidemias entonces muchos asentamientos coloniales de Jalisco están lejos de donde estaba el asentamiento prehispánico la zona donde más continuidad es en el sur de Jalisco y aún así son pocos los sitios que tienen la continuidad por eso es muy raro que hallemos reutilización de piedras en edificaciones coloniales en Jalisco una excepción rara es Jesús María tiene un petrograbado pero el petrograbado es muy antiguo y está en el templo en la parte de atrás pero eso fue probablemente pues ya pura casualidad que se lo hallaron después porque Jesús María no era un asentamiento habitado cuando eran los españoles bien Edi yo tengo una pregunta y desde tu perspectiva como historiador y arqueólogo ¿cómo involucrar a los habitantes de estas comunidades que viven cerca de estas zonas a apropiarse de esos espacios y convivir y descubrir descubrirlos ¿cómo sentirse parte de de algo importante para su comunidad y para toda la ciudad pues es un es un tema que nosotros en la asociación hemos trabajado en Jalisco hace durante pues más de 10 años o sea este dilema de que cómo tratar con las comunidades primero hay que conocer las comunidades ¿no? porque está de moda hablar de de todo comunitario y demás y luego ya el CONACYT con H ya nos presiona a muchos investigadores no es mi caso pero presiona a muchos que jamás salían de laboratorio o del cubículo los obliga ya por ley a entregar informes de socialización y a convivir con las personas normales y pues es un problemota ¿no? ¿por qué? porque tenemos un desfase entre lo que hace la ciencia mexicana y lo que pasa en las comunidades entonces ¿cómo concientizar a la gente de la importancia del sitio arqueológico? ¿no? entonces primero hay que entender qué comunidad es conoce la comunidad y ya conociendo esa comunidad puedes plantear las estrategias por ejemplo no es lo mismo una comunidad como Cajititlán que es en la que yo desarrollo un proyecto en particular con otros colegas de la UAS que es una comunidad que si bien es metropolitana todavía tiene una identidad específica muy particular es de pueblo inclusive pues la gente se conoce es muy claro ¿no? que hay digamos una identidad muy marcada que ir a una comunidad donde hay problemáticas sociales no es lo mismo Miramar pues no es discriminación contra ninguna colonia pero Miramar la coronilla las mesas son colonias populares donde que tenemos pues muchas familias de muchos lugares inclusive de Veracruz de Puebla de Oaxaca que no tienen por qué conocer lo que ahí había porque ellos llegaron aquí a trabajar ¿no? o sea y a esas comunidades pues hay que buscar estrategias más complejas porque alguien de un pueblo es más fácil que el que ya tenga digamos la sensibilidad de es mi pueblo es mi patrimonio yo ahí crecí y no siempre pero también hay puede haber al revés que les da igual pero es más fácil encontrar gente sensible en un pueblo a su identidad a su patrimonio que en una comunidad nueva en una comunidad nueva no hay una relación histórica con el sitio y la gente tiende a verlo en términos útiles ¿me sirve o no me sirve? y pues como vivimos en la era capitalista pues no podemos llegar a decirle mira qué bonito o sea ¿para qué le sirve a la gente un sitio arqueológico? este si vives una colonia urbana moderna ¿por qué no reutilizarlos como áreas verdes? y es una propuesta que se ha trabajado mucho en algunos de nuestros proyectos por lo menos de investigación urbana y que lamentablemente pues no hay instituciones que lo tomen en cuenta ¿por qué? porque a un político le dices arqueología dice turismo tren maya entonces lamentablemente ya se perdió esa parte de ya hacer parques no deja políticamente ya entonces en el caso específico de la coronilla primero sería tener a la comunidad y luego pensar en un proyecto de teleféricos o de parques o atracciones arqueológico-turísticas ajá sí ese es por ejemplo en la coronilla a ver ¿de qué nos serviría la coronilla que es una colonia con muchas carencias? ¿de qué nos serviría arreglar muy bonito el sitio meterle millones y millones poner ahí a Mickey Mouse y todo si no vamos a arreglar la entrada si la entrada está igual si sigue siendo peligroso ¿no? entonces por eso primero hay que atender las comunidades entonces primero estas comunidades que son nuevas que tienen una conflictividad social alta pues hay que atender sus necesidades los servicios que necesitan ¿para qué? pues para que la gente también vea que y además que desintegren a que el área también tiene una función para ellos no sólo de ay va a venir un turista a comprarme un gancito a la tienda sino a ver yo puedo entrar ahí a jugar fútbol ¿no? o sea áreas verdes o sea estas colonias nuevas es lo que menos tienen áreas verdes o sea ves áreas verdes del tamaño de este auditorio o sea esos son los parques de esas colonias entonces te quedas con que bueno ¿qué valorará más la gente? ¿un área verde o un sitio arqueológico inaccesible? o sea primero atende los servicios de la colonia por eso hablamos de planes de manejo ya en Zapopan ya se tiene el primer paso que es el reconocimiento legal institucional los planes de desarrollo pero sigue el paso de desarrollar unos planes de manejo de estos sitios o sea ¿para qué le sirven al municipio? o sea porque si ponerlos en el papel no sirve de nada si no van a tener una utilidad entonces estos sitios si se les da una intervención integral que la gente de las comunidades lo vean como un espacio amigable pues va a ser también muy fácil que ellos mismos inviten gente hay que recordar que el turismo mexicano muchas veces es muy nacional o sea siempre se piensa en arqueología y traer a turistas extranjeros y no siempre pasa ¿no? o sea Guadalajara es muy turístico y no está lleno de americanos por ejemplo ¿por qué? porque viene muchos a visitar su familia ¿no? ¿quién mejor que hacerle promoción al sitio que el vecino que va ahí a jugar? ah mira está bonito hay una pirámide ven a mi colonia vamos que ya se apropie del lugar que se apropie del lugar que le vea la utilidad práctica o sea por ejemplo Cuicuilco en el caso de la Ciudad de México se ha tratado de intervenir desde la perspectiva de la fauna de la flora pero también a Cuicuilco pues ha sobrevivido parcialmente porque está a un lado la ENA y ahí andan los chavos de la ENA los arqueólogos trabajando ahí siempre excavando a veces excavando midiendo pero eso le da una utilidad como escuela digamos pero los demás mejor que el vecino lo pueda utilizar Roberto Rodríguez felicita por la ponencia y te pregunta ¿qué se puede hacer con las autoridades para que protejan más estas zonas arqueológicas? bueno no sé es año electoral no quiero pero bueno mi poca mucha o nula experiencia con políticos me demuestra que pues los políticos obviamente son políticos y siempre buscan un beneficio entonces ¿cuál es el primer beneficio? pues el voto ¿no? entonces ¿qué hace un político? pues le mete dos, tres millones a una cuadra para arreglarla ponerle unos volardos bien bonitos que no sirven para nada en ciertas colonias más que para inflar el presupuesto y ¿por qué se hace? pues porque eso vende en política ¿no? porque los vecinos dicen ¡ah qué bonito! pero en las colonias cuando hay un mitin va el político le dicen arrégleme la calle póngame agua arregle la luz pero nunca le dicen quiero un parque quiero áreas verdes ahí hay un sitio arréglelo ahí hay un sitio arqueológico entonces si el ciudadano no demanda tampoco el político ve el beneficio de trabajar por ello ajá o sea no le ve el beneficio entonces si el ciudadano no demanda entonces el primer paso es investigadores pues tienen que hacer divulgación para que la gente sepa que hay un patrimonio y que la gente cuál es la chamba de la gente pues exigirle al político cuando vaya o sea años electorales siempre hay o sea que sea una demanda que se oiga o sea juntar firmas o ir con o sea también o sea no nos vayamos ahí voy a cerrar una calle simplemente contacto entre políticos y los vecinos en año electoral siempre pasa la gente se arrima a pedirle todo menos eso arreglen áreas verdes o arreglen este sitio o sea exigirlo si no no lo van a ofrecer bien también Ana Isabel Pérez te felicita por la ponencia Efraín Abunde también y pregunta que si dentro de la ciudad ahí se pueden hacer museos de sitio ajá ese es un este un tema medio controvertido esto de museo de sitio es un esquema muy mexicano este le pongo una taquilla un estacionamiento un museo de sitio y dos señores vendiendo artesanías afuera o sea muy Teotihuacán este clásico el problema es no todos los sitios dan para eso o sea no todos los sitios dan para eso ¿por qué? porque hay que estimar por eso se hacen planes de manejo ¿no? estimar el flujo el perfil del visitante etcétera etcétera esos indicadores nos servirán para saber si vale la pena invertir en un museo de sitio porque también un museo suena muy bonito pero con que lo llenas o sea el sitio te va a dar el material para llenarlo la gente que visita el sitio espera eso por ejemplo en el ICTPT se ha hablado de museos de sitio desde que yo me acuerdo desde que estaba yo en la prepa o sea más de 20 años se ha hablado que vamos a hacer un museo de sitio cada 3, 4, 5 años un ayuntamiento en turno ofrece millones que para arreglarlo nunca pasa luego salen autoridades del INA a decir lo vamos a hacer y tampoco pasa entonces ¿por qué? porque no es viable un museo de sitio en el ICTPT ¿con qué lo llenas? o sea hay poco material del ICTPT está en el museo regional va a ser difícil trasladarlo y pues la experiencia del visitante también va a ser como de ¿a poco vine a ver esto? o sea mejor atender las necesidades de la comunidad inmediata o sea ahí se necesita pues un área verde ¿no? por ejemplo o sea hay áreas susceptibles para hacer canchas de fútbol o sea muy poco intrusivas manteniendo las estructuras restaurar la estructura conforme a su estilo original ¿no? como está ahorita hacerlo más amigable es más importante que hacer un museo de sitio o sea y llenar un museo difícilmente la mayoría de estos sitios tienen el material para llenar un museo y difícilmente alguien va a pagar una entrada de 50, 60, 70 pesos 90 que a veces cuestan para un sitio de esta escala que son más locales o sea hay que ser realistas no es porque no tengan valor tienen su valor pero pueden utilizarse de otra manera hay que sacarnos este esquema de la taquilla al museo de sitio eso pues donde ya es un sitio grande o con otra posibilidad Huachimontones es un caso ¿no? Huachimontones tienes un sitio mucho más complejo más amplio y que pues ya tiene un turismo entonces inversión en museo de sitio tiene sentido en este caso son sitios más pequeños acá la alternativa sería alimentar a la comunidad en el sentido de apropiación y de servicios y la apropiación por parte de ellos mismos para invitar a las demás personas y se pueden plantear espacios museográficos diferentes o sea quitarnos el museo de sitio porque en una galería al aire libre o sea puede haber galerías en las que no sé se hagan talleres de pintura por ejemplo ¿no? o llevar a las escuelas a hacer actividades ahí o sea ajá jardines botánicos del ICTPT hay tesis y tesis y tesis sobre jardines botánicos la cantidad de proyectos de tesis sobre el ICTPT es salvajemente abrumadora para lo que no se ha hecho o sea porque es un sitio que se utiliza mucho de prácticas para arquitectos bien bueno también en redes sociales te felicita Cristo de Alba y Enrique Barba Borja este en vivo y también en lo digital ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra inquietud? yo tengo una pregunta sobre el referente a las construcciones y la mirada de los ciudadanos creo que te enfocan más a lo del posto y a lo que llame la atención ¿no? en cierta lo que está haciendo la diferencia del centro al del centro al occidente que realmente las grandes civilizaciones se organizan más en el centro y occidente es como que como el patito feo siempre ha pasado esa situación y como no hay más pirámides o posiciones grandes como que no le dan tanto el auge y referente a la excepción de guasimontones que son una inversión pero que hay más son estructuras como si uno contaba bajitas si no mucho pero que tiene una gran importancia para la arqueología de historiadores pero en personas generales no y yo creo que también pues si es que es el tema del valor que le das ¿no? sí a ver por ejemplo muro de Berlín ¿qué es el muro de Berlín? una cosa horrorosa de concreto y hay museos del muro de Berlín y la gente va y llora y todo porque hay una identidad ¿no? o sea hubo un tema social alrededor de ese muro que es un muro X que no tiene valor intrínseco arquitectónico estético para nada pero hay un tema de identidad entonces si no tenemos identidad con esto pues nos vale y eso es lo que pasa el CPT es tres veces más antiguo que la catedral y sin embargo nadie lo odia o lo ama como la catedral o sea en Guadalajara amas o odias la catedral ¿no? o sea hay gente que le gusta hay gente que dice que está fea hay gente que le gustan las torres hay gente que le gusta más el expiatorio ese es un tema de identidad jalisciense pero al final y al cabo sabes que existe y tienes una relación amor o odio con ella ¿no? y acá con el CPT es peor es indiferencia no le importa a nadie ajá no existe en el imaginario entonces eso es el problema de estos sitios no es si son grandes son chiquitos son fellitos o no en realidad ni siquiera sabemos qué tan qué tan bonitos son todos porque nomás han llevado excavaciones sistemáticas en poquitos entonces conocemos la punta del iceberg del potencial que tienen estos sitios pero pues hay que también pensar a futuro ¿no? o sea verlos como reservas de investigación ¿por qué excavarlos ahorita todos? o sea ¿por qué no dejarlos en un área verde conservarlos y en un futuro a prácticas ¿no? o sea o por qué este o sea yo pongo una idea así medio jalada de los pelos perdón lo coloquial a ver sinceramente la gestión del XEPT durante 50 años habla por sí sola el estado del sitio es horroroso horrible y ha fracasado constantemente las dos instituciones encargadas que ya sabemos cuáles son entonces ¿por qué seguir haciendo lo mismo? mejor a ver ¿por qué no se lo dan al UDG que haga una escuela de restauración ahí? no es que yo sea así defensor de la UDG digo soy empleado de la universidad pero por ejemplo le daría mejor uso a la UDG que las otras dos instituciones o sea mejor lo dejaran como un jardín botánico para los chavos de prepa 9 está ahí a la vuelta mejor lo llevaran ahí a correr hacer deporte estaría en mejor uso en mejor estado o sea hay que buscar alternativas o sea ¿para qué? pues para que estos espacios entren en nuestra identidad y la gente se los apropie porque si no nadie los va a querer o sea tan fácil como eso porque tenemos ese problema pues como jaliscienses no hay una relación histórica con estos sitios en la mayoría de los casos y también nos han vendido mucho el discurso nacionalista de todo lo bonito es maya todo lo bonito es azteca etcétera ¿no? que eso ya es una discusión hasta antropológica pero si hay que pensar este fuera de la caja dicen por ahí ¿no? pues que continúa sí precisamente las instituciones artísticas se centran mucho en lo que es el país y el centro del país ¿no? entonces más allá de la arquitectura de la arquitectura de aquello ¿cuál es cuál es para ti la percepción en cuanto a la representación de los locales en el distrito cultural ¿cuál es esta representación de los volcanes? ajá sí bueno este eso es muy complicado contestarlo porque en realidad tenemos muy poca información o sea realmente estamos tú lo mencionabas bueno el patito feo también otro chandube dijo que éramos la mesoamérica ranchera y este sí el patito feo de la arqueología nacional ¿por qué? porque no encajamos en ese discurso nacionalista y también porque el jalisciense pues no tiene una identidad con ese pasado y espera que lo haga alguien más o sea creo que hay como jaliscienses bueno deberíamos pasar de la queja a la acción y como jaliscienses pues proponer alternativas locales y no voltear al INA o sea la gente lo primero que te dice o presidentes municipales ¿y cuánto dinero me va a dar el INA? si hay algún pozo ahí pues el INA no tiene presupuesto para gasto corriente o sea no hablemos de para darle a otras instituciones para investigar entonces sí es muy complicado y en específico por ejemplo zona valles que es la más investigada del estado sabemos muy poco de este tema el tema de los volcanes habría que verlo muy regional porque en realidad volcanes volcanes como icónicos en la región pues obviamente el Nevado y el Volcán de Colima y es el caso del de Tequila en el caso del Volcán de Colima hay una interpretación que no sé el sustento científico de la misma pero que sí mencionaban que una de las estructuras de la campana está imitando la forma del Volcán de Fuego pero en la campana sí es muy obvia la relación visual con el con la estructura ¿no? o sea desde la campana se ve muy claro el Volcán de Colima cuando está despejado obviamente y este eso puede tener mucho sentido y hay que recordar que las culturas prehispánicas eso sí no sería la excepción en Jalisco les llamaba mucho la atención el tema del paisaje nosotros somos una cultura muy individualista muy egoísta muy centrada en el interior entonces quiero mi sala mi cocina mi cochera todo privado en las concepciones prehispánicas o indígenas es al revés son culturas colectivistas en el sentido que tratan de convivir en espacios abiertos los espacios privados son pocos y para usos muy particulares entonces eso se ve por ejemplo si vamos a una comunidad indígena de Michoacán están los cuartos pero la gente hace todo afuera nomás duerme en los cuartos y por eso los sitios arqueológicos tienen un tema del paisaje tan bonito que luego como mexicanos mestizos no entendemos porque es más bonito que algunas de las ciudades coloniales o modernas porque buscaban ese tema del paisaje y en ese paisaje los volcanes tienen una relevancia en especial en el centro de México que hay alta montaña aquí en Jalisco sería probablemente a revisar el tema de tequila porque en tequila sí es muy obvio la relación del volcán de tequila desde donde volteas lo ves todos los valles y en Teuchitlán sí hay una parte en la que la estructura principal se alinea con el volcán y que parece tener una forma similar eso puede ser muy debatible pero tampoco está tan loco teniendo en cuenta que buscaron construirlo arriba relacionado con los paisajes abajo estaban las fuentes de agua arriba el volcán etcétera entonces debe haber tenido un simbolismo que no entendemos todavía pero sí sería relevante que supieran que el volcán de Colima era volcán digo que el volcán de Tequila era volcán muy probablemente no porque está inactivo pero en el caso del de Colima pues claro que la gente prehispánica que vivió en el valle de Colima debió saber que eso aventaba humo y la arqueología y la arqueología del paisaje subacuática subacuática sí en especial tenemos un montón de lagos y nunca se ha hecho arqueología subacuática ok ¿sí? un montón muy importante que ya no debemos estar cambiando de que hay también una tradición primordial que hay que conocer comprender Y dejar de querer meterlo prehispánico en el combo tequila, charro, torta ahogada, ¿no? Que si hay un discurso de que la diosa Mayagüel, la diosa del tequila, no, Mayagüel ni de aquí es, punto, y es del pulque, no del tequila Zaputlatena, que esa sí es de Zaputlán, o sea, esa sí es de Zaputlán, pero es un, sui generis, se parece más a la sirenita, a la última sirenita A la primera no, se parece a la última Bien, ¿alguien más que te guste comentar algo? Bueno, Eric, invitarte a que nos digas dónde más podemos seguir tus investigaciones, tus redes sociales, o algún otro espacio donde se divulgue tu trabajo de investigación Bueno, en redes sociales, hablé, mencioné de Jalisco AC, la asociación tenemos trabajando desde 2012 Y nos encuentran en Facebook como Jalisco Estudios Históricos y Patrimonio Cultural AC O si nos buscan como Jalisco AC, o sea, con las dos X, sería Jalisco en Nahuatl clásico Pero, pero como que suena raro y mejor no lo utilizamos así Porque todos nos la cambian, siempre nos ponen Jalisco como el municipio de acá, de Nayarit Este, Jalisco con doble X, si nos encuentran en Facebook, Jalisco AC Y ahí estamos usualmente publicando noticias relacionadas con temas arqueológicos, patrimonio Y algunas de nuestras investigaciones, también tenemos canal de YouTube También nos pueden seguir ahora sí, en Jalisco AC, en YouTube Y también estamos compartiendo en esas redes En Instagram, estamos planeando abrir un Instagram, este, también Pero todavía no llegamos a un acuerdo en específico Todavía no llegamos a la Chaviza, estamos en la Chaborruquiza No llegamos al Instagram La revista, ajá, Calicanto, que es una revista que se editó del 2015 al 2017 Y también algunas publicaciones que las encontramos en librería Calicanto De hecho, librería Calicanto aquí en Atemajac Este, Calicanto con doble L O sea, se escribía Calicanto, por su pronuncia Calicanto Que es de Cali, casa Nahuatl Y, este, y bueno, ahí también tenemos algunas de nuestras publicaciones También hacemos algunas actividades, talleres En verano siempre hay talleres, en especial de arqueología Y, este, estamos trabajando también en un taller de restauración De, de arcilla, etcétera Y, este, inclusive, bueno, aquí están algunos Que nos han acompañado en talleres y actividades y recorridos Y por esos medios los estamos publicando Ya, te iba a preguntar ¿Hacen recorridos? Sí, sí hacemos recorridos Usualmente relacionados con los talleres O sea, por ejemplo Terminamos un curso de historia de Guadalajara Hace un mes Y, este, hicimos varios recorridos A Guadalajara, Zapopan, Atlaquepaque Y, este, también para grupos específicos También para escuelas, etcétera Entonces, por ejemplo Si a alguien le interesa hacer un recorrido particular Pues se puede organizar O sea, por ejemplo Profesores que de repente nos contactan De, oye, yo quiero llevar a los chavos a Huachimontones Pues también sin problema Este, pero allá, digamos Es coordinarnos por, por ese medio Bien Pues muchísimas gracias, Eric Por tu, tu valiosa Charla Muchísimas gracias a ustedes también por su presencia Y recordarles que estas actividades Se realizan el último martes de cada mes Aquí en las instalaciones del Colegio de Zapopan De Colegio de Jalisco, perdón Y con la colaboración de Cultura Zapopan En las redes sociales de Cultura Zapopan Está la información para ver las nuevas charlas y actividades Y pues muchas gracias Buenas noches Gracias